Nuestras carreras. Técnico superior en diseño gráfico y comunicación visual. El técnico superior en diseño gráfico está formado de manera integral. Cuenta con sólidos conocimientos sobre creatividad publicitaria, diagramación, comunicación visual, lenguaje de la imagen, principios universales del diseño y procesos de producción audiovisual. Domina el manejo de software de diseño gráfico en todas sus especialidades. Muestra actitudes de liderazgo, seguridad, creatividad, proactividad, responsabilidad y ética en las relaciones sociales y laborales. Dirigida a bachilleres, estudiantes de publicidad, marketing, comunicación, arquitectura, bellas artes y similares. Campo laboral. Su desempeño profesional puede darse en una organización pública o privada, como también de manera independiente. Podrá trabajar en empresas de impresión o industria gráfica a gran escala. Empresas editoriales. Periódicos de circulación nacional. Agencias publicitarias. Empresas de diseño y desarrollo web. Productoras de video y multimedia. Departamento de comunicación y diseño de cualquier institución pública o privada. Diseñador independiente. Freelance.